Este domingo son las elecciones de Colombia. Para nosotros los venezolanos, lo que ocurre en el vecino país nos afecta de forma directa. Somos un pueblo hermano y vecino que ha sufrido las consecuencias de todas las vicisitudes de los procesos políticos en ambos países. Hago votos porque la hermana nación colombiana no caiga en manos del comunismo, del socialismo, del foro de Sao Pablo. Por esa razón, a todos aquellos amigos que tienen la oportunidad de ejercer el voto en Colombia y a toda la nación colombiana, les hago llegar mi saludo y mi invitación a no dejar de lado esa tarea, a no pensar que los efectos de una elección no van a tener tanta trascendencia. Si la tienen, observen lo que nos ha pasado en Venezuela. Un régimen socialista, un régimen depredador, nos arruinó la vida a toda una nación. Ojalá y Colombia este domingo no caiga en manos de esos personajes que están formados en la escuela marxista-leninista, en la escuela del foro de Sao Pablo y que se disfrazan como ovejas para llegar al poder, pero que una vez instalados en él, se convierten en los principales enemigos de la democracia. Estoy seguro que el Espíritu Santo iluminará al pueblo colombiano.